Sean bienvenidos porque hoy celebramos el amor, celebramos la amistad y celebramos la hermandad. Vamos a esperar que tomen sus asientos para poder dar inicio de parte de los novios Olman y Clary. Les dará bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que celebren juntos esta presentación de novios a Jesucristo. Así mismo, mientras la gente va tomando su lugar, vamos a hacer el llamado a el hermano Juan Paz. Dios le bendiga hermanos, le damos gracias primeramente a Dios por tenerlo en este lugar, celebrando un evento que es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Quiero leerles una lectura que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 12. Yo creo que los que trajeron Biblia lo pueden buscar y los que no trajeron la Biblia, pues quiero pedirles que atesoren cada palabra de que voy a decirles, porque si nosotros aplicamos a nuestra vida, vamos a llenarlos de felicidad. Romanos capítulo 12, versículo 9. Que todo lo que hagamos hoy, esta noche aquí, sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Quiero pedirles también que después de leer la lectura, los pongamos unánimes a una oración para la honra y gloria y una oración, deseándole toda clase de felicidad a los novios de esta noche, para quien yo voy a pedir un fuerte aplauso para que sea todo para ellos. Quiero decirles hermanos que se pongan de pie para que podamos recibir la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 9. Atesoren cada palabra, hermanos, amigos y los novios que me están escuchando en algún lugar de aquí. Quiero que la apliquemos a nuestras vidas para que seamos felices y lo que Dios desea. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere de diligencia, no perezosos, gozosos, perdientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes en vosotros, no altivos, sino asociados, con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de juego, amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, si no vence con el bien el mal, que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor, déle palmas a mi Cristo, quiero hermanos, unánime, que hagamos una oración, para bendecir este lugar, para bendecir a cada uno de ustedes, que están presentes esta noche, y para también, que Dios derrame, muchas bendiciones, a los novios de esta noche, y que todo se haga, para la honra y gloria de nuestro Señor, comience a decirle hermano, Padre eterno, en este momento Señor, en el nombre de Jesús Padre, estamos en este lugar Dios mío, para darte la honra, y la gloria a ti primeramente, Señor bendito, también Dios mío, bendice este lugar, donde estamos reunidos Dios mío, para llevar a cabo este evento Padre, también Padre, te pedimos, por los novios Padre, de esta noche, que quieren agradarte a tus ojos, Padre bendito, Padre, te pedimos misericordia Dios mío, porque nosotros, sin ti, reconocemos, que somos nada, Padre bendito, ahora Dios mío, toca corazones, de cada uno de los que están aquí, que sean testigos Padre, que tú eres un Dios vivo, que tú no eres un Dios de muertos, y aquí estamos Dios mío, dándote la honra, dándote la gloria a ti Padre, porque tú te lo mereces Dios mío, derrama bendiciones sobre estos esposos, que van a estar declarándose en esta noche, para ti Dios eterno, Padre, te pedimos perdón, a cada instante, a cada minuto Dios mío, que pasan en nuestra vida Dios mío, que nos cuiden Dios mío, de toda enfermedad, que nos cuiden de toda maldad del enemigo, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de maldad, todo espíritu de enfermedad, unviéndonos Dios mío, con unción de lo alto Padre, estamos agradecidos Dios mío, por darles la oportunidad, de estar en este lugar, unge a nuestros hermanos, unge a nuestros amigos, todos los amigos Dios míos, para que sean testigos, de tu poder, de tu gloria Dios mío, que tú eres un Dios vivo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo honro a mi Jesús, porque es un Dios vivo, y en la palabra me dice, que es poder, que es poder, que es gloria, en el nombre de Jesús, le damos gracias Señor, gracias Dios mío, ponemos este evento, soñemos esta boda, en tus manos Dios mío, que seas tú Padre, que seas tú dirigiéndolos, a través de tu Espíritu Santo, que se haga, que se cumpla, que se haga todo, tu voluntad en la tierra, tu amor en el cielo, Jesús de Nazareno, Jesús de Nazareno, te amamos Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, denle palmas a mi Cristo, y honre con el corazón, y así nuestro hermano, queda con cada uno de ustedes. Así mismo vamos a dejar, al grupo de alabanza de esta noche, disponga su corazón, porque esto no solamente es un evento, es un evento de Jesucristo, así que, cruza sus manos, su boca, y aquí les doy con el grupo de alabanza. Sí, uno, dos, tres, gloria en Dios, aleluya, bendiciones a todos nuestros hermanos, y amigos, que nos acompañan, en esta hermosa noche, ¿cuántos están contentos, con Cristo en esta noche? Amén. ¿Cuántos están contentos? Aleluya, vamos a brindar un fuerte aplauso, a aquel querido y reina, para siempre, a aquel que está en medio nuestro, en esta hermosa noche, bueno, queremos adorar a nuestro Dios, ¿cuántos adoradores hay en este momento, en este lugar? ¿Habrá alguien que está dispuesto, con un corazón agradecido a Dios, en esta hermosa noche? Amén. ¿Alguien que puede decir, maestro, tócame? ¿Alguien que puede decirte, con mi vida, todo en mi corazón, con tu Espíritu Santo, llena mi vida, en este hermosa noche? Si lo sabe, hermano, amoremos a Dios, este canto que dice, maestro, maestro, tócame, maestro, 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 con tu Espíritu Santo, cuando fue un espíritu, cuando estichаю la paz, ¿sanso suis? Tocca me da, Dios mío, maestro, maestro, maestro. Tocca me da, Dios mío, maestro, maestro, maestro. Tocca me da, Dios mío, maestro, maestro, maestro. Tocca me da, Dios mío, maestro, 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 maestro. Maestro, 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 maestro. Tocca me da, Dios mío, 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 maestro. También lloré. Es también una alabanza, una adoración a nuestro Dios el poder estar en este lugar y poder bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor está buscando adoradores, creadores en espíritu y en verdad. Y usted que aquí hablemos más de dos o tres días, hablemos a adorar el nombre del Señor Jesús. Y venimos con ese corazón dispuestos, con ese corazón, aleluya. Sinceros y agradecidos para decirle, Señor, yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón. Como decía el rey David, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, adoramos a Dios. Y adoramos a Jesús. Y adoramos a Jesús. Venimos con el Señor Jesucristo. Yo quiero ser un adorador por favor de a tu corazón. Lo quiero hacer, un adorador, conforme a tu corazón. En la prisión, te seguiré adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. En la prisión, te seguiré adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Yo quiero ser, yo quiero ser, un adorador, conforme a tu corazón. Yo quiero ser, yo quiero ser, un adorador, conforme a tu corazón. En la prisión, te seguiré adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. En la prisión, te seguiré adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Te seguiré adorando, te seguiré adorando. En la prisión, te seguiré adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Te seguiré adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Te seguiré adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Adorando, en los momentos de tu vida, te seguiré adorando. Yo quiero ser, un adorador. Yo quiero ser un adorador, como en mi, a tu corazón, yo quiero ser un adorador, como en mi, a tu corazón, en la fusión, en la fusión, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En la fusión, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. En los momentos de tu edad, yo seguiré adorando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!